hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo muchas semanas ya muchos días sin subir un vídeo por el canal de youtube y bueno pues estamos a 48 horas del reto ultimando ya los preparativos de cara a comenzar el sábado con ese reto a favor de la asociación a faraba y bueno en el último entrenamiento previo de cara como os digo a esos 170 kilómetros y bueno creo que llegamos en un momento mejor de lo que cabía esperar en un principio los entrenamientos van saliendo los test que estamos realizando demuestran que bueno poquito a poco vamos mejorando con el trabajo de fuerza con todo el trabajo que hemos hecho de estabilización de cadera y bueno también mejorando un poquito un poquito en cuanto a ritmos además sin molestias sin dolores y eso es lo mejor para poder afrontarlo en las mejores condiciones posibles pero bueno principalmente este vídeo es un vídeo de agradecimiento a todos los que estáis ahí apoyándome a todas las marcas que habéis apoyado el reto a todos los donantes anónimos que estáis colaborando en la recaudación para la asociación a todos los que habéis comprado las camisetas de trail juan pa que ya sabéis que por cada una dos euros van destinados a la asociación y bueno también lógicamente a mi pareja que va a estar ahí apoyándome durante las distintas etapas y dándome todo lo que necesite muchísimas gracias a todos y bueno me acordaré de todos vosotros y sobre todo los pacientes y familiares de alzheimer y otras demencias porque este reto va por ellos y para demostrar su lucha diaria con estas enfermedades vais a poder seguirme vale en las distintas etapas a través de instagram porque bueno intentaré ir ahí contando como como va el tema en los stories y así manteneros un poco informados vale la climatología parece que va a ser mala dan lluvia para todos los días así que eso de andar sacando el móvil para grabar stories será un poco complicado pero bueno lo haremos con la con la gopro y en un momento que podamos descargamos todos los stories a instagram y así no habrá ningún problema así que seguidme os dejo abajo enlace a mi instagram para que me podáis seguir y podáis ver cómo va este reto pues nada chicos esto era todo vídeo cortito para daros las gracias y bueno para que veáis que estamos motivados que vamos a intentar darlo todo y que este espero que sea el primero de muchos retos que vengan por delante que muchos estabais esperándolo aquí en el canal de youtube y también en instagram porque siempre andamos pensando en hacer cosas pero luego por a o por b la mala suerte hace que que no podamos llevarlo a cabo así que nada vamos a por ello y nos vemos en próximos vídeos lo que os digo siempre que no os rindáis chao amigos